Salen puertas. Bien, buenas noches. Bienvenidos todos a esta presentación de los días jueves de Smart Plus. Hoy vamos a ver, como mencioné el día martes, la continuidad a como nosotros vamos explicando en partes, en parcialidades, este gran proyecto por lo extenso y nosotros poder profundizar en toda la parte de la operativa y todos los cimientos legales que conforman a este maravilloso proyecto. Y para ello tenemos de invitado al licenciado Jesús Escobedo, quien va a dar la presentación el día de hoy y nos va a explicar toda esta parte de lo que es la operación. Si tú eres nuevo y estás llegando por primera vez a esta presentación, quédate como quiera, va a ser de suma importancia todo lo que vas a escuchar. Simplemente es como la segunda parte de la película, pero aún así te va a atrapar de lo buena que está. Entonces quédate y después ya podrás participar como quiera el día martes. Entonces para si por alguna razón va a haber algún cuestionamiento, no te vamos a dejar así cualquier cualquier duda y cualquier cosa que te quieras, te la vamos a despejar. Entonces quedan en excelentes manos. Jesús, buenas noches para que nos brindes tu presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarles una vez más y les agradezco por este espacio, con esta presentación que si bien es cierto es muy importante para los que son socios y los que aún pues no son socios también para que entiendan y comprendan toda la cuestión operativa y disruptiva que contiene la empresa Smart Plus. Bien, pues vamos a arrancar con esta presentación. Quiero iniciar con la con la siguiente introducción. Bueno, Smart Plus es un plan de transformación financiera que nos ofrece cada uno de nosotros para poder llevar a cabo el crecimiento de nuestro patrimonio, pero más allá de eso, nos permite a nosotros tener un modelo de educación financiera. Y bien, hoy nos compete hablar sobre la parte de la estructura y de la operación financiera de Smart. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, en qué de qué de qué parte se comprende o en qué en qué consta la parte operativa y el modelo de negocios que tiene Smart para poder lograr los beneficios que nosotros ya conocemos, que van del 2.5 por ciento mensual hasta el 8 por ciento mensual compuesto. Y la parte que a cada uno de nosotros nos compete explicarle y entender es la parte del modelo comercial que tiene la empresa a través de los mercados financieros internacionales. ¿Por qué es importante la información? Bueno, simplemente porque la información nos va a permitir a cada uno de nosotros tomar mejores decisiones. Nos va a poder tomar una, nos va a permitir tomar una decisión con relación al tema financiero. Muchos cuando ingresamos o cuando conocemos este modelo de negocio disruptivo digital y sobre todo que se apalanca de los modelos financieros internacionales, pues si bien es cierto, nos genera cierta desconfianza o por completo duda y simplemente decimos que no. Por eso es muy importante que la información que hoy les vamos a presentar por parte de un servidor abogado no de la empresa, si bien es cierto, es un abogado particular que cuando conoció a Smart Plus en desde sus inicios le llamó mucho la atención la parte empresarial y el negocio que que nos ofrecía para poder capitalizar nuestro dinero y no nomás eso, sino aprender la educación financiera bajo un modelo educativo. Eso fue lo que me llamó mucho la atención de la empresa porque a final de cuentas lo que buscaba su servidor era diversificar su portafolio y bueno, empató muy bien porque a final de cuentas lo que nos ofrece la empresa es un tema 100% digital y disruptivo. ¿Qué quiero decir esto? Que la empresa opera bajo un modelo 100% digital a través del internet y de las plataformas digitales que nos permiten simplemente simplificar el trabajo y algo que la caracteriza, pues es que tiene una una parte corporativa que se encuentra en la Ciudad de México, que es lo que vamos a abordar en un momento más. Pero si bien es cierto, una vez teniendo la información, cada uno de nosotros vamos a tomar mejores decisiones y que vamos a ver el día de hoy en esta noche, en esta presentación por parte de su servidor. La información para nuestros socios es la siguiente. ¿Cómo funciona la operativa en los mercados internacionales? ¿Cómo se logran los rendimientos y los resultados que a través del modelo de capitalización conocemos cada uno de nosotros? ¿Y qué son los modelos de capitalización? Lo que conocemos como los planes de ahorro. Cuando abrimos un plan de ahorro, la empresa nos ofrece, según el monto del capital inicial, nos ofrece un rendimiento mensual compuesto, que es el beneficio obtenido por nuestro capital, que literalmente está operando el capital de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, el instrumento nos ofrece un 2.5% mensual compuesto hasta un 8% mensual compuesto. Esto nos permite determinar con exactitud en qué tiempo, en qué tiempo se va a duplicar nuestro capital y en qué tiempo nosotros le vamos a dar de pauta para poder tomar una decisión o darle un objetivo a ese capital. ¿Y cuál es el objetivo? Pues podemos emprender un negocio o los que ya tenemos algún negocio lo podemos incrementar en un número de operaciones, hablando de empleados, una remodelación a nuestra oficina o cualquier objetivo que le queramos dar al instrumento de capitalización nos va a permitir a nosotros determinarlo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque el capital está operando a través del modelo de comercio que tiene la empresa. ¿Por qué es importante la regulación en un centro financiero? Entendiendo que hay 90 centros financieros internacionalmente, pero solamente 33 de los centros financieros pueden operar bajo el esquema de criptomonedas. ¿Y qué quiere decir esto? Utilizar un criptoactivo, que es una moneda digital, para poder entrar y mandar el capital de manera internacional. Es bien importante esta regulación porque no todos los países cuentan con este tipo de regulaciones operativas, hablando de la materia financiera. ¿Por qué utilizamos nosotros la criptodivisa o el criptoactivo llamado y denominado Bitcoin? Esa parte es muy importante también, que es lo que vamos a ver el día de hoy en esta presentación. Vamos a empezar por la estructura. Ahora, para entender la parte de la estructura, hay que entender primero que nada la estructura del trading tradicional. ¿Y qué quiere decir esto? Conocer las diferencias de la estructura de un mercado minorista, que es el mercado retail, o conocer el mercado profesional. ¿Qué quiere decir esto? En el mercado financiero internacional hay dos tipos de estructuras. El mercado minorista, donde vamos a encontrar las empresas o los traders, que los traders son más o menos empresas que trabajan el capital de los terceros a través de una plataforma. Ellos nos ofrecen un servicio a través del MetaTrader 4, que es una plataforma donde nosotros estamos revisando el capital, que nosotros migramos o mandamos a la empresa para poderlo ver literalmente en un monitor a través de una gráfica y poderlo estar operando en algún instrumento financiero. Podemos operar en la Bolsa de Nueva York, podemos operar a través del SP500, podemos operar en el Dow Jones, podemos operar en un sinfín de instrumentos que nos ofrece este tipo de plataformas. Inclusive se clasifican todos los instrumentos y todos los activos que vamos a encontrar en esa parte y ahí es donde nosotros vamos a poder monitorear el recurso. Pero no nomás eso, la operativa la vamos a hacer directamente nosotros en el mercado financiero. Y este servicio nos lo ofrecen las empresas y los traders. El copy trading a través de las plataformas es literalmente copiar y pegar lo que los profesionistas o un trader profesional ya está operando y ha obtenido un resultado. Esta parte del copy trading también es importante entender que nosotros estaríamos asumiendo el riesgo que la otra persona en los mercados internacionales está llevando. Si hay una pérdida por parte de ellos, como estamos copiando y pegando su trabajo, nosotros nos veríamos también afectados en la minusvalía de nuestro capital o en la pérdida por completo del capital. Otra parte más importante también son las cuentas MAM o las cuentas PAM y los contratos por diferencia que son los CFDs, que son los contratos por diferencia que encontramos en este mercado financiero internacional. Y más o menos son los contratos que nosotros adquirimos por adquirir algún activo subyacente a través de este tipo de plataformas. Y este es un servicio que nos ofrecen los brokers que se conocen como IronFX. Aquí vamos a encontrar de los más conocidos o de los que tienen el nombre comercial que a través de las plataformas o nos están saboteando, por así decirlo, o inundando de su publicidad como lo que es Etoro, Exnes, que son plataformas legalmente constituidas que se conocen como los brokers, que más o menos son los intermediarios entre los proveedores de liquidez y los bancos y los prime brokers. Ellos son los intermediarios que obviamente tienen una ganancia por el modelo de negocio que obtienen ellos a través del mercado minorista. Es que nosotros propiamente como personas independientes obtengamos un servicio a través de estos terceros que se conocen como los brokers. Obviamente ellos cuentan con licencias de operaciones que les permiten operar el capital de los terceros. Ellos cobran a través de las operaciones o de las transacciones que nosotros hagamos en este mercado retail, que es el mercado minorista. Obviamente ellos tienen un estudio muy minucioso y muy detallado en donde ellos saben que el 73% o el 80% de las personas literalmente exponen su capital y no más eso pueden llegar a perderlo por completo. Ellos tienen muy bien este, tienen estudiado este capital, este, este negocio a través de los particulares porque ellos más o menos ganan una comisión a través de cada operación. Si abrimos una operativa, que es lo que nosotros conocemos como el trading, que es operar el capital, porque trading es la palabra que se le denomina al trabajo que hacemos en estos mercados a través de estas plataformas. Ellos saben la operativa que cada persona experimenta al momento de entrar a este mercado. Obviamente, como hay muchas personas que entran al mercado sin experiencia, pues claro está que exponen su capital y el riesgo es altísimo. Terminan perdiendo su capital y ellos saben que va a suceder eso. Por eso mismo ofrecen este tipo de servicios, porque como brokers no operan ellos ni siquiera con el 100% de su capital. Ellos están cobrando a través de las transacciones o de las comisiones que operan en estos mercados a través de las empresas minoristas y de los particulares en este mercado minorista. Cabe destacar que la empresa en su momento empezó sus operaciones bajo este modelo de negocios en este mercado minorista. Cabe destacar que en su momento y desde sus inicios hizo un acuerdo con alguna de las empresas o de los brokers que se conocían, que se conocen como trader trust, que son unos brokers japoneses que les permiten operar o trabajar el capital de la empresa. Y ahí es donde nació Smart en su momento a través de los instrumentos, del instrumento que nos ofrece hoy por hoy, que es el rendimiento mensual compuesto. Cabe destacar que gracias a la confianza de todos los ahorradores que hemos depositado la confianza en la empresa, la empresa logró consolidarse a través del tiempo, que más o menos fue el año pasado en el mes de noviembre, logró su evolución por completo al mercado profesional. Por eso hubo un cambio de imagen para la empresa porque migró al modelo profesional. Gracias al número de socios que en ese momento habían alrededor de 75 mil socios y hoy por hoy son más de 150 mil socios. Algo que resalta y que destaca la empresa pues es la operativa que ha venido trabajando porque este tipo de mercados evalúan a las empresas a través del tiempo, que se conoce o se denomina como track record, que es la estela o el registro que dejan y es la calificación que logran las empresas en estos mercados financieros. Gracias a esa operativa y a esa, pues podríamos decirlo, gracias a esa buena operativa logró consolidarse en el mercado profesional. Vamos a ver la pantalla del lado derecho de su pantalla. Vamos a ver que Smart Plus se encuentra pues ya en el mercado profesional y la empresa como tal que es el cliente llega a este mercado profesional en el cual hacen acuerdos y alianzas estratégicas con los gestores institucionales. ¿Y qué es esto? Bueno, son los intermediarios que hay entre la empresa como tal que es Smart Plus a través del registro que se encuentra como SBC Smartphone Limited porque todo el capital de nosotros se opera a través de SBC Smartphone Limited que es la que tiene la operativa en este tipo de mercados internacionales a través de su licencia. Cuando llegamos a esta parte, las alianzas le permiten llegar a acuerdos con los mejores proveedores institucionales en el mercado profesional. Por nombrar alguno de ellos y de los más importantes es LanMax, OneZero, FXM Pro, Marksman y Ice Prime. Ellos, estos que nombré hace un momento, vamos a tener una parte muy importante que entender. Ellos son quien literalmente está trabajando el capital de la empresa y en nuestro contrato nos lo especifica. Smart como tal no tiene un cuarto de operaciones en el cual tenga los traders por su cuenta operando el capital de todos los socios. Eso nos da aún mayor tranquilidad sobre nuestro capital porque más o menos está con los profesionales operando el capital de cada uno de nosotros y nuestro contrato no lo especifica. Al momento de nosotros adquirir cualquier plan de ahorro que lo pongamos a trabajar a través de este instrumento, los profesionales que son los que se encuentran en el mercado institucional en ese acuerdo que hay con la empresa, ellos están operando nuestro capital y en el contrato lo especifica que será el que depositó el capital a los terceros para que ellos puedan operar en esa relación, por así decirlo, comercial que hay entre la empresa y los proveedores de liquidez, que son los que tienen la experiencia. Por nombrar nada más un dato muy importante de LanMax Group, que es una de las empresas que más le llamó la atención a su servidor, actualmente tiene presencia en más de 100 países en el mundo. Quiere decir que el acuerdo o la relación que hay entre la empresa SBC Smartphone Limited que es Smart Plus, el acuerdo que tienen ellos dos, podríamos decirlo que esa regulación que tiene la empresa LanMax en los más de 100 países, pues también blinda la parte operativa de Smart Plus. Por eso es bien importante entender por qué no todos los países pueden participar en este instrumento financiero y no todos los ciudadanos de algunos países, como lo especifica nuestro contrato, pueden entrar a este modelo de negocio. Y bueno, por nombrar dos bancos muy importantes, uno de ellos es JP Morgan's, JP Morgan's, que es un banco de Estados Unidos muy importante, y Barclays, que es un banco de Londres. Entonces, estos dos bancos particularmente operan en los mercados internacionales desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es el negocio o el modelo de negocio que utiliza la empresa? Pues va al mercado más grande internacionalmente hablando, que es el mercado Forex, que es donde se lleva a cabo la compra y venta de divisas. El 85% de sus operaciones, para dar un promedio, no con exactitud, pero es un promedio, sus operaciones se desprenden en el mercado de la compra y venta de las divisas a través del trading de alta frecuencia. Gracias a este modelo de negocios, la empresa de manera profesional, pues puede obtener un rendimiento no nomás propiamente para ella, sino también para nosotros que viene desde el 73% o hasta el 70% sobre la operativa que pueda tenerla en acuerdos con los proveedores de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que si se encuentra operando una cuenta de 3 millones de dólares, tendría una operativa o una ganancia que se conoce como un profit a través del 70%, por nombrar un caso en particular o en ejemplo, la empresa obtendría ese porcentaje de rendimiento a través de una sola cuenta cuando a nosotros se nos está entregando un rendimiento mensual compuesto desde el 2.5% hasta un 8% mensual compuesto. Gracias a este modelo de comercio que tiene la empresa, nos puede permitir a nosotros tener rendimiento a través de nuestro capital. Y bien, entendiendo esta parte, vamos a ir a la operación y sus beneficios, que es lo que estamos abordando en esta noche. Como ya lo mencionamos, a través de esa operativa es como se logran los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Nos vamos a abocar única y exclusivamente al modelo de capitalización, que son las cuentas o los planes de ahorro que nos ofrece la empresa a través del beneficio mensual compuesto. Cabe destacar que como ya lo mencionamos, los acuerdos directos con los mejores proveedores de liquidez, pues bueno, le permite tener esa relación profesional en los mercados internacionales y gracias a esos acuerdos institucionales, la empresa se ve beneficiada porque se está apalancando de un mercado profesional. En cambio, en el mercado retail, pues no existe la parte del apalancamiento con el mercado minorista, dado que en primera instancia en el mercado minorista, pues no existe como tal el trading de alta frecuencia para los pequeños operaciones que se encuentran en ese mercado minorista. Si bien es cierto la programación y desarrollo de automatización de algoritmos, le permite apalancarse de toda la infraestructura digital que hoy por hoy tiene la empresa a través de estos acuerdos. Entonces, a través de esta infraestructura digital, que es el apalancamiento que tiene, pues puede obtener los rendimientos con el trading de alta frecuencia. ¿Y qué es el trading de alta frecuencia? Son las operaciones en milisegundos que le permiten volar, le permite librar la volatilidad y la fluctuación de los mercados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mercado que opera a la alza y a la baja. Es un mercado bidireccional. Si el mercado va hacia la alza, pueden obtener ganancias a través de esta operación. Y si hay a la baja la operativa, también hay ganancias porque precisamente la programación y la automatización de este tipo de software le permiten a través de este negocio poder operar el capital de los terceros y obtener un rendimiento de nuestro propio capital. Y no nomás eso, sino que la empresa también se ve beneficiada bajo este modelo de negocios. Otra parte muy importante es la estrategia diversificada y el control de riesgo. Y en mencione en esta parte, cuando nosotros conocemos el negocio de Smart Plus y el modelo de negocio operativo que tiene para obtener los rendimientos, quien mencione que hay una garantía, está mintiendo. Quien mencione que no hay un riesgo, también está mintiendo. Tenemos que tener mucho cuidado con la parte y el lenguaje que nosotros queremos transmitir a nuestros prospectos. No podemos darle a nosotros una garantía, pero sí les podemos dar una tranquilidad a través del modelo que ya tiene Smart. ¿Por qué? Porque el tiempo que tiene la empresa operando en los mercados, pues es basto a través del tiempo y sobre todo que se está constantemente auditando a su operativa. ¿Y cuánto tiempo tiene la empresa operando? A este año va a cumplir siete años bajo este modelo. En el mes de noviembre cumple siete años operando en este tipo de modelos en el mercado más grande del mundo que se llama Forex y en el mercado institucional que ya lo vimos que es el mercado profesional. Entonces, gracias a esa parte, nosotros podemos entender que hay una tranquilidad bajo la experiencia y la expertise de la empresa. Pero esa experiencia le permite mitigar y minimizar el riesgo. ¿Por qué? Porque es importante entenderlo, porque gracias a la automatización y toda la infraestructura digital y tecnológica que tiene la empresa, le permite minimizar el riesgo. El riesgo siempre va a haber y particularmente en este tipo de instrumentos y en cualquier negocio, ¿no? No podemos decir que ningún negocio tenga sus riesgos. Cualquier negocio tradicional o un negocio digital va a conllevar un riesgo. Lo que puede hacer la empresa o quien está operando cualquier tipo de negocios es mitigarlo a través de su experiencia y de su expertise. Cosa que actualmente, hoy por hoy, la empresa Smart Plus, gracias a esa parte de crecimiento y el modelo, pues ya la tiene. Entonces, se ha dado consolidar en el mercado institucional y profesional. Eso le permite tener la tranquilidad de poder ofrecer los rendimientos. Y nosotros como socios o como depositarios de nuestro capital y nuestros activos, pues nos permite tener una confianza en la empresa. Bien, si bien es cierto la empresa, entonces no hace el trading de alta frecuencia, efectivamente no lo hace y como lo comenté hace un momento, el contrato lo especifica. Los terceros son los que operan el capital de la empresa a través de un acuerdo institucional. Son acuerdos que se derivan y se desprenden de temas muy, muy este, que son las alianzas estratégicas que tiene la empresa con los proveedores de liquidez y eso pues obviamente pasa a protegernos a nosotros en el sentido de la, del negocio o de la parte comercial que tiene la empresa para tener la tranquilidad a través de nuestros activos. La estrategia de diversificación también permite controlar el riesgo a la empresa Smart Plus. ¿Por qué la regulación? Muchas personas nos preguntamos en su momento y desde sus inicios por qué la regulación en México pues no existía como tal hablando del, del, del mercado o del negocio financiero que ofrece la empresa. Si bien es cierto las regulaciones en nuestro país que es México hablando de, de, de este país donde nos encontramos nosotros, las regulaciones que oscilan por parte de los gobiernos principalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que es la que literalmente pues está expidiendo de manera formal a todas las empresas financieras este tipo de regulaciones. Esto única y exclusivamente aplica para los bancos financieras y cualquier, este, negocio que se dedique a ofrecer servicios financieros dentro de nuestro país. Por eso es muy importante entender que la regulación de Smart cuenta con dos regulaciones. Una en México, que es a través de EFIDE, SADCB, que es una empresa que se encuentra pulada, que paga sus impuestos aquí en, en México y nosotros como socios o como clientes activos de la empresa podemos ir a confirmar esa información en la Ciudad de México porque el corporativo se encuentra en la Ciudad de México para ser exactos en Avenida Río Miscuac número 36 que es el número de exterior y hoy por hoy pues ya tiene varios pisos hablando del piso 9, piso 4, piso 6 y actualmente acaban de inaugurar un piso única y exclusivamente para la atención de todo lo relativo a las cuentas o cualquier atención directamente y propiamente para los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no nomás existe el telemarketing sino que nosotros podemos ir de manera presencial a confirmar la información que hoy estamos nosotros mencionando. Si bien es cierto toda la área administrativa y el corporativo que se encuentra en la Ciudad de México su función es única y exclusivamente administrativa. La parte operativa es a través de SBC Smartphone Limited en un centro financiero denominado la República de Banuatu. Este tipo de regulaciones le permiten a través de las legislaciones que se encuentran en esa República de Banuatu poder tener una operativa sana. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es quien expide la licencia a través de la Comisión de Servicios Financieros de la República de Banuatu y esa licencia que obtiene la empresa a través de esa Comisión de Servicios Financieros le permite tener su operativa en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque no cualquier persona nosotros por ejemplo podríamos llegar a pensar querer consolidar una empresa convertirnos en un broker y migrar al mercado vamos ya a nombrar el mercado retail el mercado minorista no es tan sencillo por las regulaciones internacionales que existen. Este tipo de centros financieros están siendo monitoreados y regulados por algunos organismos internacionales por nombrar uno de ellos que es el GAFI que es el grupo de acción financiera internacional con sede en Francia está supervisando este tipo de centros financieros por ende está supervisando también a la empresa a través de su operativa las regulaciones que se encuentran en la República de Banuato le permite tener una operativa a la empresa pero no nomás eso sino tener auditorías constante a su operativa y a la rendición de cuentas que tiene que tener obviamente hay muchos beneficios en el ámbito impositivo que es en el pago de impuestos porque este tipo de centros financieros se caracterizan por esta razón porque buscan minimizar o literalmente quitar el impuesto que hay algunas empresas que operan bajo este modelo y los centros financieros se caracterizan por esta razón tan importante que a todos los empresarios y ustedes también como empresarios o como emprendedores lo último que buscan es estar haciendo estrategias fiscales porque ese es el nombre correcto hacer estrategias fiscales para reducir el pago de que de sus impuestos cada año pero no quiere decir que están exentos en nuestro país de México en este tipo de centros financieros que muchas personas usan de manera peyorativa como paraísos fiscales y ese nombre no es el que es acorde al centro financiero porque este tipo de centros financieros están regulados bajo las legislaciones que se encuentran por nombrar algún otro centro financiero podremos mencionar Kazajistán Chipre Belice Panamá Suiza hay muchos centros financieros recordando que al principio de la reunión mencioné 90 centros financieros pero no todos los centros financieros pueden operar con criptomonedas recordando que la empresa utiliza el Bitcoin como un vehículo de envío y recepción de capital para nosotros en cualquier parte del mundo entendiendo esta parte de la regulación vamos a entender la parte que nos permite a nosotros tener la protección de nuestros activos y que quiere decir esto la empresa que tiene separado el capital de los socios que se conocen como cuentas segregadas si algo llegase a salir mal con la empresa cualquier situación que esté ajena a su operativa vamos a decirlo así que se pudiese llegar a desatar alguna situación de algún conflicto bélico entre países pues claro que esto le va a perjudicar a la empresa o cualquier regulación internacional con el tema de las criptomonedas posiblemente el vehículo de entrada y salida de capital pueda cambiar porque muchas personas especulan no quiere decir que esto vaya a ser así están especulando a hoy por hoy con lo que está sucediendo con el dólar vemos que el dólar cada vez más está bajando cada día baja y ahorita está alrededor de los 17.50 17.33 pesos mexicanos hablando de aquí de México cuando hace un par de meses en el mes de diciembre del año pasado nosotros estábamos checando que el dólar pues se encontraba entre los 19 y 20 pesos mexicanos ¿qué quiere decir con esto? que muchas personas especulan que a esta minusvalía o esta baja que hay con el dólar que posiblemente llegase a perder su valor pero eso sería especulativo no podemos afirmar algo que es un tema de orden internacional porque el lenguaje universal en el comercio internacional de todos los países que se comprenden de 193 actualmente el negocio comercial ¿cuál es? a través del dólar todos los países tienen un acuerdo en esas relaciones bilaterales que hay de hacer esos acuerdos y esas alianzas para hacer pagos y transacciones internacionales a través del dólar bien esta parte a nosotros nos permite entender que si la empresa tuviese algún problema el capital de nosotros o nuestros activos están asegurados por parte de las regulaciones que se encuentran en ese centro financiero hay que entender que las legislaciones de ese centro financiero nos permite a nosotros tener la tranquilidad y lo especifica nuestro contrato porque si bien es cierto la empresa está en constante en constante auditoría aquí vemos nosotros la parte de las auditorías constantes por la parte de la comisión de servicios financieros de la república de Banos recordando que en nuestro país México hay un organismo en materia financiera que es la que está supervisando o el que está supervisando a todas las empresas que operan bajo un modelo financiero en México y como se llama Comisión Nacional de Servicios Bancarios aquí en México y la Comisión Nacional de Servicios Bancarios busca regular y poner en orden a todo este tipo de empresas que ofrecen servicios financieros si bien es cierto en el orden financiero y en el orden regulatorio y en el marco legislativo que comprende la República de Banuato pues bueno también existe un ente regulatorio que se conoce como la Comisión de Servicios Financieros de la República de Banuato si ustedes llegasen a ahondar a detalle en este centro financiero como tal y se dan un espacio para estudiar la parte de lo que es un centro financiero van a encontrar en la parte de este tipo de Comisión de Servicios de la República de Banuato que de manera muy transparente así como nosotros podemos revisar nosotros en el portal de Hacienda o en el portal del gobierno federal poder aquí en México revisar pues cómo están operadas y cómo están operando las cajas populares cómo están consolidados los bancos alguna alguna empresa que ofrezca cualquier servicio financiero en nuestro país ustedes se meten a la página oficial del gobierno federal se meten a la parte de la Conducef y ahí vamos a poder revisar nosotros a detalle toda la parte de la empresa aquí en México cabe destacar que como la empresa se encuentra regulada y se encuentra establecida en un centro financiero nosotros podemos inclusive meternos a la página oficial de la Comisión de Servicios Financieros de la República de Bonato y bueno ahí vamos a encontrar a detalle la parte de la empresa cabe destacar que por temas de regulaciones y de legislaciones también es un tema que por transparencia tienen que tener ellos en ese orden quiere decir que todas las empresas que están reguladas en ese centro financiero las vamos a encontrar de manera transparente en el sentido de que no están escondidas en lo más oculto o a lo mejor quieren dar la cara por alguna situación fraudulenta o cualquier situación de dudosa procedencia con la parte pero jamás esa parte ustedes la van a poder revisar con tranquilidad y esta parte la van a poder transmitir inclusive a sus socios o los posibles socios que a lo mejor en esta noche nos están acompañando que garantiza la protección de los activos a nivel global recordando que actualmente la empresa pues se encuentra en alrededor de 23 países que es una parte muy interesante y muy importante mencionar porque si bien es cierto su modelo de negocio si se encuentra en otro país pero si bien es cierto le permite tener clientes a nivel global no solamente en Latinoamérica aquí como podemos ver en este diagrama de flujo podemos ver la parte del capital de los clientes y la operativa cuando la parte operativa está trabajando el capital obtenemos los rendimientos pero la parte de las cuentas segregadas nos permite entender a nosotros que el capital de la empresa está separado como ya lo mencionaba hace un momento esta simple razón a cada uno de nosotros nos debe tener nos debe dar tranquilidad y seguridad ¿por qué? porque si algo llega a suceder con la empresa como ya lo mencioné hace un momento nuestro capital como lo podemos ver aquí está separado del capital de la empresa obviamente no vamos a poder hacer valer el contrato en el sentido del cumplimiento sobre el rendimiento ejemplo si nosotros tenemos por cumplir el lapso que el contrato nos da por dos años y vamos en el mes número 18 quedarían pendientes un lapso de meses no podríamos hacer válido el rendimiento que hace falta correspondiente a los 24 meses que es en el orden en el que está establecido nuestro contrato pero si tenemos la seguridad de que el capital está bajo resguardo gracias a las regulaciones que existen en ese centro financiero conocido como la república de Banuato obviamente el ente regulatorio que es la comisión de servicios financieros de la república de Banuato retendría la parte operativa pero resguardaría la parte capital de nosotros que serían los activos y esa parte cada uno de nosotros podremos tenerlo en nuestras cuentas sin ningún problema esta parte nos tiene que transmitir la tranquilidad de que si haces a salir mal con la empresa ajeno a todo lo que podamos nosotros mencionar nuestro capital está protegido por las entidades regulatorias hablando de temas financieros de aquel país de la república de Banuato una parte que muchos nos preguntamos si su servidor cabe destacar que en su momento no conocía nada de lo que era una criptodivisa ni mucho menos un criptoactivo pero ahora que podemos entender la parte de cómo están regulados en nuestro país pues bueno hay una hay una ley que nos protege nosotros hablando de nuestro país México que se conoce como la ley fintech y la ley fintech nos permite nosotros entender que fue promulgada en el año 2018 a través del gabinete de Enrique Peña Nieto esta ley permite blindarnos a nosotros como clientes o a nosotros como depositarios de cualquier dinero alguna empresa o alguna plataforma que ofrezca un servicio a través de este tipo de criptoactivos que es como se denominan y la ley fintech nos va a permitir nosotros entender que podemos nosotros almacenar y guardar este tipo de activos y cómo lo podemos hacer a través de una casa de cambio digital nosotros para al momento de emigrar nuestro capital o simplemente ingresarlo a la empresa aquí en este país y en cualquier país en el que se encuentren vamos a necesitar una plataforma digital que se denomina exchange o casa de cambio esta exchange obviamente tiene también una regulación o si no es una doble regulación aquí en México por la ley fintech que es promulgada por la comisión nacional bancaria de valores en su momento y la secretaria de hacienda y crédito público y el banco central de México que es banjico por el gabinete que en su momento encabezaba enrique peña nieto que era el gabinete en su momento promueven y promulgan esa ley que se aprueba y a través de este tipo de ley fintech las empresas que ofrecen un servicio a través de este tipo de instrumentos o a criptoactivos vamos a hablar de una empresa aquí en México que se conoce como Bitso Bitso es una plataforma que está regulada aquí en México a través de la ley fintech y obviamente por el ente regulatorio que es la comisión nacional bancaria y de valores quien le emitió en su momento una licencia para poder operar o para poder ofrecer un servicio digital a través de su plataforma en esta casa de cambio nosotros vamos a poder comprar lo que se conoce como el criptoactivo llamado Bitcoin ¿por qué lo utilizamos? hay un sinfín de beneficios por los cuales se operan pero vamos a hablar de los más importantes uno de ellos porque no está controlada como una divisa digital o como un activo digital que es una moneda más o menos que existe en la red pues no está controlada por ningún gobierno no está tampoco regulada por alguna empresa o por algún gobierno internacional más sin embargo como se encuentra en el tema de la red que es el internet pues podemos comercializar a cualquier parte del mundo esto nos permite nosotros hacer transacciones que pueden quedar hasta en 20 minutos cuando mucho mandar un dinero al otro lado del mundo y esto permite nosotros tener la tranquilidad de que el momento de hacer la apertura de cuenta o el plan de ahorro por ejemplo lo abrimos hoy hoy mismo está recibiendo la cuenta de la empresa el capital y otra parte también muy importante pues es que es una moneda digital que pues obviamente no puede ser falsificada no puede ser hackeada al momento de que nosotros hacemos cualquier transacción pues queda en un libro de un libro contable que se denomina o que se conoce como el hash que es un libro de un libro de contabilidad si lo queremos ver de esa manera pero digital ustedes van a poder revisar literalmente en la red cuando se hizo la transacción a donde se mandó la transacción y obviamente vamos a ver la entrada y la salida del capital cuando nosotros recibimos ese capital en nuestra billetera que se conocen como casas de cambio o wallets nosotros lo único que hacemos es pues venderla para conseguir nosotros el dinero fiat que se denomina al dinero como en este caso en México la moneda de curso legal pues es el peso en Estados Unidos pues es el dólar aunque nosotros quisiéramos vamos a decirlo así poder comercializar o poder pagar algún servicio acá en México con dólares muy pocos establecimientos te aceptan como tal y son contados los que te dicen va te acepto los dólares qué es lo que te dicen ellos bueno ve y cámbialos según el tipo de cambio que se encuentra actualmente el dólar y yo lo único que te puedo aceptar pues son pesos mexicanos y hoy por hoy pasa lo mismo con las monedas digitales acudimos a una casa de cambio digital para obtener pesos digitales y todas las transacciones cabe destacar como desde el principio lo mencionó su servidor una empresa 100% tecnológica y disruptiva qué quiere decir esto que va por completo rompiendo fronteras en el sentido de la tecnología y qué quiero decir con esto que está buscando siempre la innovación para poder tener la tranquilidad cada uno de nosotros y la practicidad sobre todo cabe destacar que otra otra particularidad del Bitcoin en las transacciones financieras que se hacen de manera internacionales pues tienen un alto costo y en esta parte también podemos entender que el utilizar el Bitcoin como una moneda de curso de envío y de recepción de capital pues puede reducir los costos hasta en un 90% mencionando que la empresa como ya lo comentaba su servidor en su momento pues se encuentra en 23 países actualmente y esto permite tener transacciones internacionales operaciones rápidas y seguras como ya lo mencioné hace un momento esta parte nos va a dar la tranquilidad de que el momento en que nosotros mandamos el capital o al momento que la empresa nos deposita nuestros rendimientos pues son rápidas y seguras cabe destacar que en un lapso de 72 horas nosotros al momento de solicitar nuestro retiro validamos nuestro retiro en la plataforma y en 72 horas nuestro capital está depositado en nuestra billetera digital esto nos permite tener la tranquilidad y la seguridad de nuestros activos y aquí como vemos en este diagrama vamos a ver que el bitcoin que es como se abrevia BTC es la moneda digital nosotros al momento de subir como lo decimos nosotros de manera muy coloquial mandamos en este vehículo digital que es el bitcoin imagínense ustedes que es el vehículo de valores que ya todo el mundo conocemos depositamos el dinero vamos a abrir vamos a decirlo así una cuenta de 10 mil dólares americanos depositamos en este vehículo de valores que se conoce como bitcoin al momento de que lo mandamos a la empresa navega por esta red y cuando llega a la empresa la empresa lo que hace es convertirlo en dólares estadounidenses ¿para qué? para poder operar en los mercados internacionales haciendo mención que en estos mercados pues la empresa no puede operar ninguna empresa puede operar con criptomonedas en los mercados internacionales todo todo mundo maneja el lenguaje universal que se conoce en temas financieros como el dólar entonces la empresa lo que hace es al momento de recepcionar nuestro capital que se equivale a 10 mil dólares americanos lo convierte a dólares cuando obtiene los rendimientos y las ganancias a través de la operativa y nosotros solicitamos un retiro llámese de 500 dólares mil dólares según sea nuestra necesidad la empresa la empresa vuelve a utilizar el vehículo de seguridad que ya mencionamos nosotros que es el bitcoin deposita el vehículo el dinero manda el capital por este vehículo de seguridad y cuando llega nuestra billetera digital que se conoce como una wallet nosotros lo que hacemos es convertirlo a pesos mexicanos o dólares estadounidenses la empresa no opera con las criptomonedas lo único que utiliza es un vehículo de entrada y salida de capital es lo único que hace la empresa al momento de utilizar lo que se conoce como bitcoin bien ¿por qué no operamos con criptomonedas? una parte muy importante que hay muchas plataformas aquí no vamos a juzgar o a prejuzgar si está bien o si está mal el riesgo cada uno de nosotros y la individual lo asume cuando ellas operan este tipo de empresas a través de lo que se conoce como lo que es el trading a través de las criptomonedas pues es muy riesgoso y recordando lo que mencionamos al principio pues cada quien asume el riesgo de las pérdidas o en su momento de las ganancias lo que hacemos con la empresa Smart Plus pues es literalmente darle nuestro capital para que lo trabaje y posteriormente nosotros disfrutar de los beneficios que hoy por hoy que a cada uno de nosotros gozamos el por qué no operamos con las criptomonedas datos del mundo cripto en enero a noviembre del año pasado eso es bien importante destacarlo porque si bien es cierto muchas personas perdieron su capital de manera pues este rápida por así decirlo porque en su momento las personas por el desconocimiento y por la por lo que se conoce como el FOMO que es el miedo a quedarse fuera de este tipo de movimiento de corrientes criptomonedas pues la gente empezó a comprar si recordarán ustedes por ahí de inicios del año 2022 para ser exactos entre febrero marzo y abril pues el Bitcoin más o menos se caracterizaba porque estaba alrededor de los 60 mil dólares un aproximado que es lo que tiene el servidor en mente entonces la gente lo que buscaba por ese momento pues era comprarla la criptomoneda porque se decía verdad y es un tema meramente especulativo que posiblemente llegaría a a 100 mil dólares y hasta hoy vemos que el Bitcoin pues se mantiene en los 26 mil dólares 30 mil dólares aproximadamente está fluctuando y hay una variación ¿qué pasó con toda la gente que entró al mercado cripto a comprar la criptomoneda con la expectativa de que su dinero creciera porque el Bitcoin llegaría a 100 mil dólares pues obviamente perdió y como podemos ver esa volatilidad tan extrema que tienen las criptomonedas y particularmente del Bitcoin que es bastante agresiva la volatilidad que tiene pues 2.5 trillones de dólares perdidos en esta volatilidad y pues la gente perdió su dinero ¿por qué? porque simplemente no tenía la información correcta para poder tomar una decisión ante este tipo de instrumentos que pues si bien es cierto no estamos aquí para juzgar decir que tan malo sea cada quien va a tomar en base a su criterio la decisión de entrar o de no entrar al mercado cripto pero por esta razón la empresa pues no opera con criptomonedas el riesgo que se corre al momento de ingresar a este tipo de activos virtuales que se conocen como las criptomonedas billones de dólares billones o sea no millones billones de dólares congelados por la falta de liquidez muchas empresas en su momento ofrecían rendimientos brutalmente exorbitales en los cuales mencionaban que por tú tener tu capital en este tipo de plataformas obtendrías un equis rendimiento no hay que destacar que particularmente lo que hace Smart Plus que es algo que tenemos que reconocer es que no nos ofrece una tasa y qué quiero decir con eso la tasa de beneficio mensual compuesto es única y exclusivamente un apalancamiento para que nosotros a través del programa o del plan de transformación financiera que recordarán ustedes que es cómo aprender a pagar nuestras deudas que es el primer bloque educativo que tiene la empresa cómo crecer a través del Smart Key nuestro capital es aquí donde entra y empata la parte operativa de la empresa y el tercero y el más importante la diversificación eso nos permitirá tener una tranquilidad esta parte es el modelo de negocios que tiene la empresa para nosotros entender propiamente lo que nos está ofreciendo la empresa no una tasa recurrente de beneficio mensual compuesto eso es una consecuencia de nosotros depositar nuestro capital para que la empresa lo pueda trabajar si bien es cierto el riesgo que se corre en este tipo de plataformas pues es altísimo simplemente por la incertidumbre que hay en este tipo de mercados no existen entes o entidades regulatorias hablando ojo de las criptomonedas no hay entidades regulatorias por eso vemos ahorita las noticias que pues en Estados Unidos ahorita el juicio que conlleva con Coinbase el mercado que pasa sufre la volatilidad y luego le pasó a la exchange también más grande del mundo que se conoce como Binance en Estados Unidos y pum el golpe duro a las criptomonedas la incertidumbre la especulación existe y permanece en este mercado cripto y es bien importante entenderlo cada uno de nosotros para qué para no arriesgar nuestro capital en este tipo de activos digitales si bien es cierto tenemos que entender que nadie tiene una esfera mágica una bolita de cristal que nos diga sabes qué va a pasar esto va a pasar lo otro hasta ahorita todo el mercado es 100% especulativo y hay incertidumbre en los mercados esta parte es bien importante entenderla por qué porque al no existir una entidad regulatoria en las criptomonedas pues obviamente hay incertidumbre y siempre va a existir en este mercado de criptomonedas la insostenibilidad es algo muy importante y aquí podemos entender nosotros haciendo un pequeño paréntesis por qué el capital de la empresa crece a través del tiempo por el modelo comercial que tiene en los mercados internacionales los acuerdos de liquidez la parte que tiene ahorita de infraestructura digital y tecnológica a través del apalancamiento del trading de alta frecuencia pues obviamente qué es lo que hace en este mercado institucional obtener un beneficio entendemos nosotros que el capital crece a través de un modelo de negocios que ya tiene la empresa nosotros nos preocupamos como un inversionista tradicional en invertir nuestro capital y preocuparnos de cómo lo vamos a operar en esa en ese instrumento o en su defecto en esa inversión cabe destacar que lo que utiliza la empresa son cuentas de ahorro que se van capitalizando a través del beneficio mensual compuesto y de dónde se obtiene el rendimiento a través de todo el modelo de negocios que ya tenemos y que ya conocimos hace un momento la parte de la insostenibilidad para ese tipo de empresas podemos ver lo que le sucedió a alguna de las empresas que llegaron a la bancarrota como FTX Celsius Voyager y CoinFlex y ustedes pueden echarse un clavado a la a la parte del Google y googlear pueden tomar captura de esta pantalla y pueden darse una hora para estudiar cada una de las empresas y se van a dar cuenta que este tipo de plataformas pues de manera absurda y grosera ofrecían rendimientos por el simple hecho de tú guardar tus criptomonedas en este tipo de plataformas la parte de la insostenibilidad es importante entenderlo ¿por qué? porque hacer un mercado tan volátil y tan riesgoso se vuelve insostenible en el mediano y en el corto o en el largo plazo la parte de Smart Plus que es el servicio que nos ofrece a través de SBC Smartphone Limited le permite tener una operativa a largo plazo y en el tiempo ser sostenible porque el capital está retornando bajo el modelo de comercio que tiene la empresa que es en los mercados internacionales cabe destacar que los resultados ya los tenemos cada uno de nosotros nosotros como clientes podemos disfrutar a través de qué de los beneficios que nos ofrece la empresa si bien es cierto una pregunta que muchos pues en su momento verdad nos hicimos que si podemos que si podía llegar a ser posible ganar y minimizar el riesgo a través del mercado cripto pues hay una posibilidad y hay una una parte afirmativa siempre y cuando se haga a través de la mitigación del riesgo quiere decir que la empresa a través de un sistema que ya tiene podemos ver aquí el diagrama de flujo hoy por hoy provee de liquidez a las plataformas que nosotros conocemos como exchange que son las casas de cambio como Bits aquí en México que es una casa de cambio digital que opera en nuestro país Binance exchange que es una plataforma digital en la cual nosotros podemos adquirir y comprar criptomonedas de manera internacional y Coinbase que tiene sede en Estados Unidos hoy por hoy es VC Smartphone Limited es una empresa que está proviendo de capital a través de un modelo de negocios que le permite ofrecer un rendimiento pero no nomás eso sino que está siendo una fuente de proveeduría de capital para este tipo de plataformas esto es muy importante que ustedes lo entiendan esta parte le permite diversificar y sobre todo pues mitigar y controlar el riesgo a través de su modelo de negocios bien pues hasta aquí terminamos esta presentación vamos a a dar pauta a que cada uno de ustedes pueda despejar sus dudas con su servidor ahí me gustaría escuchar las dudas que puedan presentar hasta el día de hoy o alguna objeción que en su momento verdad puedan abordar con alguno de sus prospectos o alguna inquietud que propiamente sea de ustedes bien pues vamos a darles 10 minutos salvo la mejor opinión Bernardo si quieres abordar algún otro tema no adelante vemos preguntas y respuestas perfecto hay preguntas en el chat déjame revisar si hay algo nada todo bien todo en orden podemos pasar a la parte del examen entonces para comentarles quienes eran los proveedores de liquidez al azar si yo si me la saben oye adelante este no nada más era hacer un comentario porque estaba escuchando y explicar sobre lo del riesgo de las criptas y todo que me quedaba yo con nada más la idea de que todo en smart son dólares o sea se utiliza solamente como como el vehículo porque al tocar el tema del riesgo en las criptomonedas nos quedamos de que bueno si yo tengo que comprar el bitcoin si para poder enviar nada más el dinero una vez llegado a nuestros socios comerciales se vuelve a estabilizar a dólares entonces simplemente sirve en ese pequeño momento para hacer un envío que como yo di la presentación el día martes hacer esa o sea utilizar la tecnología para hacer ese envío va a representar 90% de ahorro de los costos tradicionales de manejo de dinero pero el dinero no se quede en la operativa en criptomonedas creo que eso era como para dejarlo en claro porque durante el tiempo que estuviste presentando y el tema de aclaremos lo del dólar aclaremos el tema del dólar aclaremos lo del dólar porque para los nuevos yo quiero pensar en una persona nueva tal vez son muchas terminologías que son primeras veces que las escuchan entonces pues se quedan con esa idea y muchas veces les da miedo preguntar pero por eso pregunten todos los nuevos sobre cualquier cosa o duda que puedan surgir para que no se queden con un con un pues con una pregunta una duda dice aquí hay un comentario lo voy a voy a aprovechar para leerlo en la en el chat buenas noches nos dice Perla de María excelente explicación podemos obtener la grabación soy socia tengo mi organización pero no lo vio está súper claro me gustaría que lo repasemos gracias saludos si queda grabado Perla no te preocupes queda en el canal de haz dinero punto online en youtube ahorita lo pongo ahí en el chat y ahí están las presentaciones ahí queda grabado de hecho quise yo abordar este tema pero pues con contrato en mano para poderle dar esa tranquilidad y seguridad a nuestros prospectos o posiblemente ya socios que actualmente están con nosotros podemos ver aquí en el en nuestro contrato es un contrato vigente de el tipo de cambio para todo lo referente a este acuerdo las partes reconocen que el valor de los activos digitales se tomarán equivalente en que en dólares estadounidenses porque las porque las cantidades del activo digital siempre serán representadas en su equivalencia teórica en dólares quiere decir que si yo estoy en México voy a recibir mil dólares exacto lo equivalente a mil dólares y lo convierto a pesos mexicanos esta parte es muy muy importante mencionarlo y como ya lo comentaba nuestro compañero el ingeniero Bernardo Rodríguez podemos ver aquí en el apartado número 7 la parte también el cliente se obliga a enviar el capital los planes adquiridos porque nosotros podemos abrir más de un plan adicional en nuestras cuentas personales de ahorro a través de un activo digital que se comprende la criptomoneda que se conoce como Bitcoin porque es la única que hasta ahorita de las 14 mil que hay en el mercado de las criptomonedas pues es la única que acepta la empresa otra parte muy importante también de entender es que las transferencias que se realicen de lunes a viernes llámese Estados Unidos México y cualquier parte del mundo la siguiente semana la operativa del capital de cada uno de nuestros socios empezará a trabajar ¿qué quiere decir esto? que hoy siendo jueves abrimos un plan de ahorro particularmente de un socio nuevo o de un socio que ya estemos nosotros particularmente con contrato y demás abrimos un plan de ahorro adicional el capital empezará a trabajar a partir de lunes me parece si no me equivoco lunes 12 de junio porque aquí vemos su operativa en los mercados internacionales esa parte cabe destacarla como lo comentó nuestro compañero Bernardo que las transferencias serán única y exclusivamente a través de dichas wallets como lo vemos aquí los activos digitales y la compañía indicará tal efecto ¿qué quiere decir esto? que la compañía destinará la billetera correspondiente para poder nosotros tener la tranquilidad a donde se está yendo el capital cabe destacar otra parte muy importante que la empresa si te expide un recibo sobre tu plan adicional al momento en que tú mandas tu capital a la empresa te aparece hemos recibido tu pago de manera exitosa y te entregan literalmente un recibo por el cual tú lo puedes ser válido al día que tú lo creas pertinente o en su momento generas una cierta desconfianza pues efectivamente te entregan un recibo sobre ese capital pues bueno eso era algo adicional que sí quise comentar por lo que mencionaste Bernardo perfecto no gracias Jesús un gusto alguien alguna alguna pregunta en el chat tenemos preguntas todo en claro no sin preguntas con confianza confianza alguna pregunta excelente presentación muy bien gracias José alguien alguna duda alguna pregunta igual algún socio si tiene alguna pregunta algo de lo que vio que tenga alguna pregunta ahí está acá cuando hacemos zooms Perla hacemos zooms todos los días martes y todos los días jueves nueve y media de la noche bienvenida bienvenida ahí luego si quieres Daniel excelente muchas gracias también dicen en el chat ahí luego si nos compartes Perla de qué línea o de qué de qué equipo perteneces como quiera todos son siempre bienvenidos a nuestros zooms nada más pero para ubicarte de qué equipo a qué equipo perteneces y luego platicar cómo cómo llegaste hasta hasta nuestras presentaciones pero siempre son todos bienvenidos a proyecto no caso ya Perla ya te ubiqué ya me habías contactado si es cierto estás en mis grupos ya es dinero es verdad discúlpame martes jueves y ahí estás en mi grupo ya ya te ubiqué Juan Pablo Juan Pablo tienes preguntas un invitado nuevo Juan Pablo Pablo Morales te encuentras en la sala tienes preguntas si está Ángel no puedo creo que ya lo desbloqué el micrófono ya ya ok no estoy bien estoy escuchando entré un poquito tarde pero sí pues si hay una forma de volverlo a ver completo me gustaría volverlo a ver sí pero por lo que hoy sí se me aclaró muchas dudas al rato te paso la el video cuando ya fue subido en YouTube ok gracias y te comento Jesús Escobedo es abogado de profesión él vive en la ciudad de Guadalajara y él antes de entrar a Smart hizo su investigación jurídica obviamente este tipo de proyectos generan temor desconfianza antes de tomar la decisión de entrar investigó quiere decir que les satisfació lo que encontró le gustó toda la la información que encontró y se sintió seguro para tomar la decisión de entrar él es abogado de profesión no es abogado de Smart y nos apoya los jueves explicando un poquito la parte jurídica que es muy importante que es la parte donde la gran mayoría desconfía es correcto Jesús y así es Ángel Sullivan es correcto lo que mencionas sobre todo manejar un un lenguaje con con claridad para el prospecto de nuevo ingreso este no confundirlo en el en el ámbito de las criptomonedas tampoco en el marco regulatorio a mí me gusta hacerlo simple práctico para que el prospecto pues pueda entenderlo desde una perspectiva sencilla ¿no? porque aquí nosotros pudimos ver tres aspectos muy importantes en esta presentación la seguridad ¿cómo transmitimos la seguridad? porque ya sabemos cuál es la operativa y de dónde se obtienen los rendimientos la tranquilidad porque todos los que estamos en esta sala pues ya tenemos más de un año y podemos estar disfrutando los beneficios y los rendimientos que nos tenemos cada uno de nosotros y la certidumbre porque si bien es cierto al principio se nos genera esa incertidumbre por decir bueno yo no conozco la república de Vanuatu y geográficamente se encuentra en Oceanía se encuentra de este lado bueno puedo navegar en la internet y conocer muchos detalles pero ¿cuál es la certidumbre que genera la persona? pues la desconfianza es el momento de saber en dónde se encuentra ese centro financiero nosotros transmitimos una certidumbre porque nosotros ya somos materia del proyecto en qué sentido en que cada uno de nosotros hemos podido disfrutar de los rendimientos a través del pago de la criptomoneda y entendemos desde cómo hacer nuestra declaración de impuestos cómo estar pagando la parte de retención de lo que comprenden Estados Unidos o aquí según sean las leyes y el tema fiscal entonces esa parte les vamos a transmitir el mensaje claro a través de esos tres lineamientos que para mí son fundamentales en este proyecto de primera instancia o de primera mano excelente gracias un gusto Juan Pablo igualmente Daniel por ahí comentaba Daniel Vázquez al principio de que se iba a tratar no sé si quieres comentar algún tema Daniel Vázquez te quedó Daniela fue un masculino que mencionó que de que se iba a estar la persona la presentación al principio antes de iniciar si fueron ellos o no Miguel 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 que comentó de que se iba a tratar no sé si tiene alguna pregunta o alguna duda yo tengo para Bernardo vas a continuar con la la estrategia del plan de referidos o aquí vamos a tocar no si lo iba a dejar hasta aquí hoy ok si 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 ya la la vamos a estar pasando para los días martes este el plan de referidos y como sorpresa vamos a estar llevando los días jueves a tener un invitado ya empezamos con alguna dinámica fue cuando tuvimos esta desconexión y que si te pasé la liga y que no y que me la pasó también de última hora pero tuvimos traíamos un invitado entonces vamos a tener los jueves este invitados entonces para los que son socios esto es más para los socios pero bueno los que están como invitados que se den cuenta que siempre estamos viendo la manera de cómo seguir aprendiendo seguir creciendo somos una comunidad que todos estamos en un constante aprendizaje si tú como nuevo estás escuchando esta presentación por primera vez y sentiste que aprendiste mucho o al menos viste muchas cosas muy este interesantes porque lo es entonces quédate porque vas a ir aprendiendo y a veces las cosas no se nos quedan a la primera lo hemos repasado entonces vamos a ir teniendo esas dinámicas para seguir creciendo también todos en las presentaciones voy a pedirte la palabra Bernardo quiero hacerle una pregunta a Jesús bien bien pienso yo considero que es una pregunta bien importante pongan mucha atención señores porque me me da mucho la atención a mí como Jesús se acerca a mí él ya era socio y él se encuentra con uno de mis videos y él empieza a tener acercamiento conmigo y él comentó en una ocasión pues de que él entró como ahorrador a él no le interesaba la parte de redes de invitar personas entonces mi pregunta es ¿qué te hizo cambiar Jesús? ¿qué te hizo de ser simplemente un ahorrador y ahora sí querer promover? pienso yo que pues dices tú no pues que yo soy abogado yo no me veo en un multinivel pero ¿qué te hizo cambiar? fíjate que primeramente pues mencionar y destacar a mi esposa que está aquí presente que fue Ángela García quien me impulsó en esa confianza en decir bueno vamos echando para adelante el asunto porque ya tu servidor ya había investigado la parte operativa la parte de de las regulaciones los entes regulatorios internacionales como comprendía la parte operativa pero más allá de eso es poder crear o tener una diversificación ¿no? porque teníamos nosotros dos fuentes de ingreso de manera activa pero Smart lo vimos de una manera pasiva ¿no? que lo que fuese llegando pues era algo por consecuencia de nuestro trabajo pero si bien es cierto no nos absorbería el 100% de nuestro tiempo e iniciamos el trabajo de manera pues muy pasiva fíjate que lo hacíamos nada más los miércoles una vez por semana y pues hoy por hoy pues ya estamos más activos en el proyecto porque si tenemos nosotros la confianza y la tranquilidad de que lo que hagamos en Smart lo hacemos una sola vez y lo vas a dejar de manera indefinida hasta que hasta que lo puedas heredar en vida a tus a tus generaciones ¿no? a tus hijos entonces por esa parte tomé la decisión primeramente pues impulsado por el el apoyo de mi esposa y decir bueno pues vamos adelante con el proyecto y no nomás quedarnos como ahorradores y hoy por hoy pues tenemos una comunidad que nosotros estamos pues apoyando tanto de ahorradores como de desarrolladores en el proyecto y esa parte fue la que me convenció a mí de poder tener una tranquilidad y más que nada en el patrimonio familiar ¿no? eso creo que no se compra ni se paga con nadie por mucho que yo haya investigado la empresa la que me convenció de poder darle para adelante el asunto fue mi esposa ok quiero agregar otra cosa sí personas que mis líderes que están arriba de mí sí Gonzalinas de profesión contador de profesión que trabajó para el gobierno federal y Dulce Germán contadora de profesión igual que tú que son egresados de la universidad que tienen título universitario igual que Bernardo me extraña me asombra de que personas con título tomaron la decisión de pertenecer al multinivel Dulce y a John Bernardo los conoce pues de estar siempre en su cubículo trabajar de contadores cambiaron el paradigma y están desarrollando redes y tienen un rango fíjate que con esa parte perdón que te interrumpa si difiere un poco porque el sistema de Smart cuando yo revisé el plan de referidos no empata con el esquema de redes es un plan de referidos 100% natural en qué aspecto en que nosotros no necesitamos tener que hacer una recompra como el esquema de multinivel para poder tener un dividendo o una ganancia que quiero decir con esto que el Master Bonus que nosotros recibimos mes con mes no requiere una recompra por eso Smart no empata ahí si difiere un poquito con esa parte no es un multinivel tradicional Smart no está registrado ni siquiera como multinivel es un plan de referidos patentado por la empresa para poder nosotros comisionar porque es así nosotros comisionamos el 1% según el Master Bonus que tú tengas del acumulado de ahorradores que tienes en tu organización esa parte nada más estamos en la parte del multinivel esa parte es algo que a mí también me llamó mucho la atención que dijo oye pues no necesitas comprar para seguir cobrando tu Master Bonus pues eso está excelente ¿no? y nosotros ahorita los Master Bonus que tenemos gracias a Dios pues han estado cayendo al 6% en la cuenta de mi esposa pues yo le digo para qué los utilizamos o demandamos ese capital si tiene una minusvalía en comparación del dólar ¿no? porque ya 500 dólares no llegan ni a 8 mil pesos mexicanos entonces decidimos nosotros ingresarlos de regreso a la empresa para que se capitalicen al 6% y desde el mes de febrero que calificó ella al mes de marzo pues ahorita estamos teniendo ese aprovechamiento de los planes de ahorro al 6% que también pues es una locura ¿no? quien tiene ese beneficio vale la pena conservarlo pero no nomás eso aprovecharlo porque yo aquí le comento a las personas no se trata de cuánto ganas sino qué haces con tu dinero cómo lo administras cómo lo haces crecer si no sabes en dónde pues manténlo en tu cuenta de capitalización una vez que tengas un objetivo claro y bien trazado en lo que va a ser con tu capital lo regresas a su destino ¿no? según el proyecto que quieras emprender pero sí que ahí quise nada más aclarar la parte del multinivel bueno en mi caso como yo vengo de multiniveles ah muy bien cuando veo el plan de referidos lo asocio inmediatamente con un multinivel obviamente tiene sus mejoras pero también detecté eso eso que tú mencionaste yo inmediatamente detecté no hay que comprar ni nada eso está padrísimo no tienes que estar con la batalla de de estar reinvirtiendo claro vendiéndote de producto entonces Juan Pablo tú y yo venimos de conocer la industria del multinivel eso es lo que a mí me gustó y lo que bueno que a Jesús abogado también le gustó lo mismo y él no viene de la parte de multinivel interesante Aurelio Vázquez tiene una pregunta levantando la mano adelante Aurelio gracias Ángel por compartir la parte de la pregunta es un gusto responder adelante Aurelio buenas noches ¿sí me escuchan? sí fuerte y claro ok perfecto yo estuve en algunas otras este en otras salas ahí con ustedes he recibido información de compañero Ángel que me invitó a este proyecto ya estamos convencidos de entrar sin embargo dentro de la información que me llegó recuerdo haber visto unas videos de personas que aprovechando el beneficio del de los bonos y de los intereses obtenidos han decidido emprender sus propios negocios o mejorar los que ya tenían no sé eso no me quedó claro a mí si dentro de la misma empresa Smart tienen una sección alguna parte donde den una especie de apoyos productivos o de beneficio o vaya o préstamos o financiamiento vaya a personas que quieran emprender o solamente es con el fruto de tus propios ahorros no sé si hay mi pregunta es no sé si hay una parte una sección que empiezas o bien si no es solamente recurso adelante ingeniero Bernardo que es el máster en las incubadoras de Smart Plus mira si te iba a pedir que me dieras oportunidad de responderle Aurelio te respondo Aurelio los tres cimientos más importantes bueno los únicos los tres cimientos desde el inicio de Smart son su academia el Smart Key que es donde tenemos el instrumento financiero para desarrollo patrimonial que es donde podemos nosotros como usuarios gozar del beneficio de las cuentas de ahorro y tenemos el innovador que se llama que es donde podemos nosotros apoyarnos de una incubadora de proyectos y una desarrolladora de proyectos de forma profesional y nos canalizan por medio de la profesionalización a los proyectos entonces cuando una persona adquiere su membresía ya puedes gozar de los beneficios de todo el ecosistema emprendedor el cual nos brinda Smart entonces yo en mis presentaciones me gusta aclarar porque es muy atractivo para quien tiene una pyme un pequeño negocio o ya ya es emprendedor tiene un negocio per se o sea tiene un negocio y está buscando acrecentarlo está buscando desarrollarlo franquicitarlo o expandirlo entonces tú puedes adquirir tu membresía precisamente para poder acercarte a las incubadoras y poder buscar capital pero no es un financiamiento esto te lo voy a platicar hay muchos socios dentro de Smart recuerda lo que dijimos somos más ya de 150 mil socios aproximadamente y hay muchos socios que tienen 11 años hay otros que tienen 8 10 años otros 9 6 que ya tienen mucho capital y están buscando diversificarse si tu proyecto si tu proyecto es atractivo y tú lo pones en la incubadora de proyectos en una desarrolladora de proyectos y califica porque no es cualquier proyecto también tú lo tienes que poner ahí y ver las las características que están pidiendo para los proyectos tú puedes colocar tu proyecto calificarlo y si no pues recibir la orientación y si no también hay los cursos y las capacitaciones por medio de la incubación para entonces puedas llevar tu proyecto a este nivel y entonces se le pueda presentar a los socios quienes ya gozan de capitales para que puedan destinar parte de sus capitales a tu proyecto esto se vuelve como el programa de televisión de Shark Tank tú vas a tener que negociar el porcentaje con el cual tú le vas a compartir a tu nuevo socio que inyectaría capital y él gozaría de una cierta parte de acciones que tú tendrías que ceder para que se inyecte dicho capital pero se hace una presentación donde tú tienes que pichar tu proyecto y si tu proyecto llegase a calificar entonces y si para mí o los inversores que estén ahí o los quieran diversificarse en proyectos tu proyecto les es atractivo porque ya calificó pasó los filtros del Smart Innovator puedes encontrar el capital para acrecentar tu proyecto entonces toda esa sinergia está dentro del Smart Innovator todo eso forma parte también del ecosistema y nosotros también como socios una vez que nuestro patrimonio crece también vamos a poder ir a buscar ahí en qué proyectos diversificarnos ¿no? Entonces espero con esto haber respondido a tu pregunta pero así como una financiera y que te suelten pues prácticamente vas a encontrar los capitales vas a tener que negociar una parte de las acciones y compartir para hacer pero pues viene aparte de una expansión dependiendo del giro de tu proyecto y cómo te orienten y te guíen dentro de la incubación y desarrollo de proyectos Bernardo fíjate que agregando la parte que comentas Bernardo aquí está el diagrama del Smart Innovator este a lo que menciona el compañero nosotros podemos ver que tu proyecto como tal aquí lo podemos ver en el lado izquierdo tu proyecto lo que vas a hacer tú es contacto directamente con Smart Innovator obviamente tu proyecto como tal antes de perfilarlo pues tiene que pasar a la parte de proyecto como tal de evaluación pasa por el comité de evaluación y lo evalúan si realmente cumple con todos los lineamientos y las características de lo que se perfila para un proyecto productivo como tal si el resultado no cumple como tal vemos que el proyecto pues no se rechaza como tal porque parte de la educación financiera del proyecto y del programa que tienen Smart Innovator Smart Plus como tal pues es mandarlo y vincularlo a las incubadoras que más o menos son aceleradoras de proyectos perfilan tu proyecto y nuevamente lo puedes escalar pero si el resultado del comité es favorable es positivo el proyecto es avalado por el Smart Innovator se avala el proyecto se califica y quién crees que está financiando tu proyecto pues nosotros mismos o sea nosotros mismos me refiero a la comunidad de ahorradores que estamos eso a mí fue lo que me llamó la atención de Smart más allá de poder hacer el plan de referidos el master bonus dijo bueno pues aquí puedes tú incubar tu negocio o te puedes perfilar como un inversor para diferentes proyectos productivos como podemos ver aquí vinculamos diferentes canales de fondeo y te lo dice literalmente aquí la parte del diagrama el fondeo pues más o menos es la comunidad que efectivamente ya alcanzó una madurez a través del tiempo que más o menos se estima que en los dos años tu capital obviamente hablando de las cuentas de 11 mil dólares de 10 mil dólares cuentas muy pequeñas pues realmente no van a alcanzar a madurar pero cuentas que perfilan con 10 mil dólares en términos de dos años perfilan para 65 mil dólares si más o menos lo vinculan a ese tipo de diferentes canales de fondeo pues imagínate 6 personas 10 personas con cuentas de 10 mil dólares pues cada persona en dos años se perfilaría con 65 mil dólares cada uno entonces es suficiente pues para fondear o para poder patrocinar como tal el proyecto como lo menciona el ingeniero el ingeniero Bernardo Rodríguez o sea no te van a financiar el proyecto a través de un préstamo pero si el comité evaluador lo aprueba pues va a pasar para ellos entonces los socios smart leaders pues somos los que estamos construyendo a final de cuentas la red como tal de quien va a financiar los proyectos productivos por eso hoy por hoy tenemos que entender que el modelo de negocios de smart no es la tasa que estamos viendo nosotros sino este es el tema más importante de smart una vez que la comunidad dice sabes que yo le entro a este proyecto porque ya lo avaló el smart innovator pues adelante pero la otra ventaja que tienes es que no es rechazado del 100% cosa que a mí me gustó de manera muy profesional lo comparto si tu proyecto el comité de valor te dice es que incumple con este tema bajo las normas X según el marco regulatorio según el tema de lo que haga falta por un tema de permiso te lo pueden regresar o porque no cumple con los alineamientos de franquicia cualquiera que sea el tema te invitan de manera muy este diplomática y profesional a que tú vayas a las incubadoras que ya existen hoy por hoy en smart innovator incubas tu proyecto le das un tiempo de maduración que más o menos son entre 6 meses un año según sea la necesidad de tu proyecto y que crees una vez que pasa con el resultado favorable del comité evaluador de smart innovator pues literalmente lo están financiando que son que lo vinculan a los diferentes canales de fondeo que más o menos son las comunidades pero sí quise agregar esto con relación a la pregunta de esta persona para que no hubiese confusiones más o menos del por qué no no se hace como tal un préstamo ¿no? porque realmente la empresa está diseñada y estructurada para que tú mismo puedas emprender tu proyecto si definitivamente no lo ves de esa manera pues que desarrolles el proyecto a través de qué del plan de referidos que es el lo que nos ofrece la empresa que es el tema de los master bonus y el liderazgo pero bueno quise agregar esta parte para todos ustedes una pregunta es Aurelio Aurelio una pregunta para Bernardo que le puede interesar a Aurelio me estabas comentando algo en la mañana tú Bernardo sobre el evento que va a estar próximo que tiene que ver con todo esto el sí todos todos recibimos bueno yo recibí debimos de haber recibido todos por parte de la empresa yo lo comenté el día de ayer en la capacitación de socios recibimos un correo de parte del área de innovator porque vamos a tener una master class específicamente para desarrollo y emprendedurismo de negocios y el currículum del expositor que no me ahorita no me grabé el nombre está buenísimo porque te ponen quién es la persona en todos los lugares donde ha trabajado y su trayectoria y está muy fuerte o sea es alguien con mucha trayectoria ¿y es más para socios o? socios socios esos son los beneficios que tenemos obviamente quienes gozamos de la membresía yo les explico tener la membresía y gozar del ecosistema porque son los beneficios que tienes como para ser socio de un club deportivo es la forma más fácil de entenderla que no te puedes meter o gozar del sauna los baños las canchas de tenis meterte al campo de golf usar las albercas si me explico hasta que eres socio y miembro del club entonces en Smart es todo un ecosistema de emprendedor donde tenemos la academia para empezarnos a capacitar a desarrollarnos en la parte tanto financiera personal como negocios el instrumento financiero que tenemos en el Smart Key para desarrollo de liderazgo y aparte de desarrollo patrimonial y tenemos el Innovator que es donde podemos llegar a esto entonces yo les comento a todos los socios o a los nuevos si también tú ya cuentas con negocio porque hay personas que ya tienen sus propios negocios y vas a poder ver invitarlo así como siempre hemos dicho no te vayas meramente por la tasa ¿está atractiva? claro si está atractiva no te lo dan los bancos no te lo va a dar ninguno vale la pena muchísimo pero no es todo no nos quedemos solamente con la tasa porque la verdad es que el concepto de todo lo que es el ecosistema emprendedor de Smart es mucho más robusto es mucho más grande de lo que es solamente la mera tasa entonces pues esperemos con esto haber respondido Aurelio si si perfectamente me quedó claro que bueno y referente a lo que comentabas Aurelio sobre los videos si muchas personas de ahí de la región de Sinaloa que ya tienen muchos años pues se han capitalizado de sus bonos han decidido poner negocios tradicionales porque Smart aprueba eso y diversifica no pongas todos los huevos en una sola canasta y está bien padre porque nosotros dentro de la comunidad por ejemplo tú estás en Mexicali yo ya sé lo que lo que haces pues tú siendo parte de la comunidad la comunidad se quiere apoyar es es ¿cómo le llaman? Network mira ese socio hace esto refiérelo refiere al socio que se consuma entre la comunidad si tú tienes un negocio vendes esto hay network de hecho eso es lo que quiere Smart lo que busca la empresa lo que quiere Smart las historias así lo ha dicho el ingeniero o sea y lo venía diciendo Luis Martínez nuestro ex director comercial las historias que más quiere que Smart que se cuenten son los proyectos productivos es que tú estás diversificado como dice nuestra coach Padilla en siete distintas cosas fuera de Smart o sea Smart prácticamente lo que dice es sálganse de Smart aprende todo lo que tienes que aprender de la academia usas el instrumento para capitalizar porque está bonito pero enséñate a diversificar o sea Smart te lleva a más allá con Smart sin Smart o sea es todo es para hacer las cosas también afuera de Smart y aprender todos los demás instrumentos y todas las cosas que hay porque te las muestran las aprendes te enseñas a hacerlo está muy completo y pues está fácil la verdad está fácil así es que hay que echarle ganas señores claro bueno estamos llegando a las once de la noche que es la hora donde normalmente cerramos hay alguna otra pregunta alguna otra duda algo recuerden que el que el que no pregunta no aprende y el que no aprende no avanza el que no pregunta no aprende y el que no aprende no avanza que hagan preguntas con toda confianza Perla de María su liga recurrente la pongo ahí en el en el grupo es a las nueve nueve y media son nueve y media nueve y media de México y ocho y media de Estados Unidos en horario del Pacífico en horario en California porque en Estados Unidos tienen también distintos horarios este pues bueno si ya no hay preguntas nos vemos el día martes aprovechemos el fin de semana para hacer llamadas para prospectar para poner en práctica todas las todas las cosas que aprendemos y nos vemos el día martes señores con sus invitados a los nuevos gracias por la confianza por estar en esta presentación y acércate a la persona que te invitó a esta sala a ver esta presentación el día de hoy Jesús gracias por tu presentación un gusto Ángel gracias gracias Ángel y nos vemos el día gracias a todos los que participaron también y nos vemos el día martes buenas noches gracias hagamos juntos que las cosas sucedan buenas noches a todos buenas noches gracias